Música Bueno Ariel, está bueno esto de que se dé este tipo de cosas, jugando clásicos y que se pueda estar entre amigos porque el fútbol es eso, ¿eh? Sí, está lindo después de tanto tiempo, uno se acuerda de viejas épocas y qué sé yo, por ahí se le pianta una lágrima, ¿no? Por ahí uno quiere que los años vuelvan atrás y ya no se puede, ¿no? Pero la civilidad está, vos viste que empieza como un amistoso y después termina, se mete la pata más fuerte de lo que se debe, pero gracias a Dios terminó todo bien. El hecho también es una cuestión que tiene que ver con los seres solidarios. Sí, sí, ojalá que se haga más seguido porque es lindo, así de paso lo vemos más seguido con los rivales de turno, digamos. Bien, este Ariel, como siempre, gracias. No, gracias. Un poco de vuelta en la ciudad, si se quiere, ¿no? Sí, hace, creo que hace un año estamos de vuelta acá, en una ciudad que me recibió con los brazos abiertos y bueno, acá haciendo un partido de beneficencia para la gente. Bien, siempre es bueno estar en los hechos solidarios, creo que también, y además juntarse con amigos, ¿no? Sí, por supuesto, estos son momentos que es único y que suceden pocas veces en el año y bueno, hay que aprovechar. ¿Cómo es la actualidad hoy? Sabíamos que estabas jugando en Córdoba, digamos, por ahí, en lo que es siempre estar detrás del fútbol, en actividad, ¿cómo se está? No, no, yo acá, fue el último año que jugué acá en el Ravalito, después hice el curso de técnico, me he recibido ahora el 16 de diciembre. Es que está bueno para que escuchen acá en la zona, ¿no? Sí, no, no, ya, seguramente casi tenemos todo listo, voy a ser el ayudante del campo del Bocha Maldonado en Peñarol y bueno, esperemos que la nueva experiencia dé su fruto y bueno, está siempre relacionado al fútbol, siempre relacionado al fútbol, lo que uno va querido siempre. Bueno, como siempre, un agradecimiento y feliz estadía en la ciudad. Bueno, sí, saludo a todos y bueno, felices fiestas, feliz Navidad por toda la gente. Fútbol, clásico, empate, se van todos contentos. No, espectacular, la verdad que una noche inolvidable, creo que lo hemos divertido, la gente también se divirtió por el suspenso que dio el partido, la verdad que los chicos creo que ninguno se golpeó, que es lo importante y bueno, ojalá se repite siempre y con este clima de amistad, no de competencia. La verdad que es eso, ¿no? Y además tiene un hecho solidario. No, seguro, seguro, la solidaridad ante todo que es muy bueno, ojalá que esto se siga haciendo, que la gente tome conciencia, lo importante que es ser solidario con lo que sea, sobre todo con estos chicos con capacidades especiales que realmente tienen un cariño especial, que realmente tendrían que conocerlos bien para saber de lo que uno está hablando con respecto a los chicos, el carisma que tienen estos chicos. Bien, por ahí digo, hoy vimos mucha gente que está bien, muchos chicos, ¿no? Que los ves jugar a ustedes y por ahí nosotros, los que cubrimos esto, se nos pianta un lagrimón porque hablamos de las viejas glorias, hablamos de gente que sabemos que le ha dado mucho al fútbol. No, seguro, caso tuyo, tomaba así como memoria, presidente en su momento del 24, vos, Fernando, yo en algún momento, también presidente, cubriendo una suplencia, realmente poder convocar a toda esta gente e involucrarla, que se acerque a las instituciones, sea el 24, cultural, esto no tiene que ser rivalidad nunca, no tiene que ser, acá dentro de un rato puede ser rivalidad nada más, pero no tenemos que ser ni anti-24 ni anti-cultural, porque realmente el arroyito necesita de la colaboración. Vos viste el clima de los chicos, tanto sea de distintos clubes, con una solidaridad, se cante, levantamos, seguimos, vamos ahora y vamos a estar todos juntos, o sea, eso es importante, que se contagie y que se contagie en la sociedad. Carlos y todos, como siempre le hacen. No, por favor, gracias a ustedes que están acá, que son parte de esto, del folclore que tiene el fútbol, y ojalá lo puedan seguir haciendo, todos podamos colaborar de una u otra forma, estando, vendiendo un choripán, vendiendo un número, una entrada, lo que sea. Lo importante es esto, juntarlos y que somos todos parte de esta fiesta, no los que jugamos, sino todo, el público, todo. ¿Cómo se terminó? Bien, bien, bien. Nosotros siempre le preguntamos, cuando ustedes han dirigido los equipos, los jugadores de ustedes, cómo han terminado, ahora le preguntamos a ustedes. Ya, cansado, pero contento por darle una mano y por, a la gente de Gol Solidario, y aparte por el Clásico, fue bueno verse con muchos jugadores, que hemos tenido buenos momentos juntos, en contrario y amigos, fue un lindo momento pasarlo y que ojalá que la gente lo haya disfrutado. Vos sabés que recién hablaba con Carlito Guevara y decía, si no es que uno se pone medio nostálgico o sentimentalista en este tema del fútbol, pero personalmente a uno le da mucho gusto verlo jugar a todos ustedes. No, y bueno, y a nosotros cuando entramos, algunos nos emocionamos, porque hacía mucho tiempo que no entramos a una cancha vestido de jugador todos juntos, y jugar el Clásico y haberlo jugado con la gente que había, fue muy lindo, muy gratificante, y por eso te digo, lo disfrutamos nosotros y espero que la gente también creo que lo ha disfrutado. Bueno, en serio, ahora habría que separar las cosas, ¿no?, porque se viene un año 2016 y por ahí queremos saber si hay algún contacto, si has tenido algún contacto para dirigir. Estamos ahí, estamos hablando con algún club, no te digo todavía porque está recién en veremos, pero esperemos que es una linda posibilidad y bueno, esperemos que se pueda dar, que se pueda avanzar, todavía no nos hemos reunido, y bueno, va a ser el primero que sepa si voy a dirigir algún club, pero tenemos ganas y estamos buscando la posibilidad. En serio, gracias. No, gracias Fernando, vamos, muchas gracias. Bueno, estamos con el Dani, con el Tupa, bueno, por ahí este, está bueno este tipo de cosas, ¿no? La pucha está buena. Bueno, sí, muy lindo juntarse con amigos y a propósito dar una mano a esta gente, la verdad que está muy bueno. Tupa y Masi es un clásico. Sí, sí, está lo lindo, que salió todo lindo y bueno, un partido bien jugado y bueno, con la garra que se jugaba antes. Bien, por ahí digo, disfrutado por la gente, ¿no? Que eso es esencial para, inclusive para todos ustedes. Exacto, y bueno, bien jugado y bueno, y entretenido. Y bueno, sirvió para que esta gente pueda juntar algo de dinero y bueno, en eso estamos. Dani, tendría que darse más seguido estas cosas, ¿no? Sí, nosotros somos materia de dispuestas siempre, sobre todo si para juntarse a mejorar el fútbol, no, no. Bueno, estos dos equipos seguramente que van a estar siempre. Bien, ustedes, felicitaciones por lo que les gusta. No, gracias a ustedes y a la organización, igualmente. Bueno, gracias a ustedes y bueno, nos vemos otra vez. Bien, Elias, acá en la ciudad y en la ciudad, digo, acá en casa. Sí, sí, en casa, disfrutando de estos eventos que son muy lindos, así que bueno, todo tranquilo. Bien, por ahí como siempre se dice, el hecho de ser solidario y estar en el hecho solidario siempre es importante para ustedes porque son parte de todo esto. Sí, sí, seguro. Es muy lindo siempre venir a colaborar, aparte a nosotros no nos cuesta nada porque jugamos un partidito que es lo que más nos gusta, ¿no? ¿Cómo es la actualidad hoy? Ahora, bueno, terminé mi contrato ya ahí en gimnasio y tiro, en realidad era de talleres hasta ahora diciembre y bueno, veremos ahora, me han llamado para seguir en gimnasio y tiro y bueno, veremos a ver si seguimos. Yo creo que un 90% voy a seguir en salta, ¿no? Bueno, Elias te deseamos lo mejor. No, no, gracias a vos. Emilio compartiendo fútbol con amigos, interesante, solidario. Exacto, fundamentalmente solidario, estamos muy contentos ya del segundo año que participamos en este evento, realmente un evento muy, muy interesante, muy importante para la comunidad y bueno, muy contentos de estar con ex amigos, con ex jugadores, con gente que hemos jugado, que he dirigido y que he jugado. Por ahí, con, si quieres, mucha alegría hemos recibido algunas noticias que te vinculan con área de deporte, sabemos que sos un tipo que siempre piensa mucho en el tema deportivo y la verdad que cae bien todo esto, ¿no? Sí, gracias a Dios, bueno, he estado trabajando para el PRO y ahora para Cambiemos y bueno, estamos con la posibilidad de entrar en el deporte de la Municipalidad de Córdoba, así que bueno, espero poder hacer todo lo que realmente se merece el deporte y la comunidad para que los chicos puedan ejercer esta actividad deportiva que le es muy sana, le es muy buena y le crea un ambiente propicio para la salud y la educación. Por ahí, cuando vos mencionabas recién este tema del PRO, muchos recordamos años atrás cuando ustedes venían, un poco como se dice por ahí, no estamos hablando de una religión, sino con las palabras que tienen que ver con el hecho de la política y hoy es una realidad palpable, ahí puesta en la mano, ¿no? Sí, realmente, sí, vinimos, como bien decís vos, de las manos de amigos, de gente de acá, de Walter, me acuerdo, cuando éramos muy poco y bueno, hoy somos bastante, hemos hecho un buen trabajo y bueno, estamos muy satisfechos y muy contentos de que Mauricio Macri sea el presidente y que podamos tratar de cumplir con todo lo que hablamos y que prometimos. Emilio, te deseamos lo mejor en esta nueva función que te espera. Bueno, muchas gracias y muy contentos de participar y estar aquí nuevamente. Clásico, pero importante, amigos, y terminar un partido empatado, si quieren. Hola, Fernando. ¿Pueden empate? Sí, sí, fue empate 4-4. Un lindo partido, volver a encontrarse y vernos a pesar de que somos de Arroyito, por ahí no nos cruzábamos. Creo que esta fue la época linda de los clásicos, la época que uno era joven y que los vivíamos a full. Y bueno, encontrarse de nuevo con el Tupabrachi, con el Chivo Romero, con el Chancho Sabino y del lado nuestro, con el Chuequito, Marcelo, el Ariel, el negro Betún, fue muy lindo realmente. Digo que además el hecho de ser solidario siempre es bueno. Sí, yo creo que los chicos que se ponen a laburar y a organizar todo esto realmente tienen un gran corazón. Lo hacen por otras personas, sin medir el tiempo que pierden, sin ver todo lo que no le dedican a su familia para estar organizando esto. Y yo creo que a Arroyito, como ciudad grande, le hace falta un evento como este. Por eso, yo creo que el aplauso más grande es para ellos, para todos los chicos que trabajaron y ojalá la gente de Arroyito entienda que esto es para ayudar. Entonces se empiece a sumar, porque por ahí nos quejamos que nunca hay nada, pero cuando lo hacen en otro lado vamos todos. Y cuando lo hacen acá, es como que somos envidiosos de lo que lo organizaron, entonces no participamos. Y creo que eso es lo malo de Arroyito. Yo creo que nos tenemos que empezar a unir y hay mucha gente trabajando para otras personas que lo necesitan. Yo creo que ahí está el verdadero valor de todo esto. Gabi, como siempre, gracias. No, gracias a vos, Fernando, y gracias por participar también. Despuntando el tema del vicio del fútbol, en un clásico. Sí, lindo motivo para jugar, algo a beneficio de dos instituciones tan importantes. Y de paso, despuntar el vicio, que es jugar al fútbol, esto no se pierde. Y acá, un clásico entre amigos que deja del fútbol, ¿no? Sí, todos, todos amigos. Más de que por ahí se puede ir, hay una piernita y demás, o lo que sea, pero vos sabés que termina y te juntas y te tomas una coca, te comes un asado y le pasas bien. Le pasas siempre adentro en la cancha, lo tenés que pasar bien, si no, no sirve. Bueno, felicitaciones y gracias. Bueno, gracias a vos, siempre. Bueno, Héctor, compartiendo una gran jornada, ¿no? Sí, me parece que es muy lindo todos estos eventos solidarios que hacen a las instituciones, a la colaboración. Uno, como hombre del deporte, me parece que venir a aportar tu presencia, tu granito de arena, eso le da alegría. Creo yo que uno que ha tenido tantas satisfacciones en el fútbol, venir y estar con la gente, poder estar con los chicos, poder sacarte una foto, dar un apoyo, es muy lindo. Es muy lindo y a uno lo reconforta y lo pone muy bien. Digo que lo que hablaba un poco con Emilio recién, quienes por ahí tenemos la memoria, sabemos que hace varios años que ustedes venían con todo esto que se iniciaba en la materia del tema del PRO y que se hablaba tanto y que tanto se decía y que hoy es una realidad que está ahí, que está puesta sobre la mano, ¿no? Digamos, hechos que se han hecho realidad. No, seguramente. Muchos pensaban que podía ser una utopía creer que Mauricio Macri iba a ser presidente de los argentinos, pero obviamente que uno caminó, uno tuvo un compromiso siempre con los cordobeses, de la transparencia, de tener convicción en las decisiones, pero sobre todo tener cercanía con la gente, de ponerle oído, de escuchar a diferentes sectores. E hizo que realmente uno podría lograr la confianza, la credibilidad y nos permite poder hoy a Mauricio Macri, una persona con un liderazgo simple, tener esta posibilidad de futuro de una Argentina fructífera, una Argentina con abrirle las puertas al mundo. Me parece que lo que nosotros habíamos perdido era eso y yo creo que hoy hemos recuperado la confianza y tenemos que empezar también los argentinos a superar y a cerrar esa grieta que nos han hecho dividir y que muchas veces da lástima pensar que se pelean entre familias. Creo yo que la disidencia, la pensar diferente, es parte de la democracia, es parte del consenso, de poder lograr un consenso y eso nos permite poder también tener esta posibilidad de poder, bueno, poner todo cada uno un granito de arena, de pensar diferente a pensar que podemos salir con este país adelante. El espaldarazo que digamos que dio Córdoba te sorprende, creo que no porque es la forma que se trabajó, pero Córdoba realmente fue una de las aristas importantes que tuvo esta elección. Córdoba fue un bastión importante y creo que superó las expectativas que teníamos. Sabíamos que íbamos a hacer una elección buena o muy buena, pero no una excelente elección donde los cordobeses acompañaron con su voto y sobre todas las cosas pidieron un cambio, pidieron algo diferente, algo distinto y vieron en Mauricio Macri esa persona con ese liderazgo simple, con esa visión y bueno, hoy estamos todos atrás de que Mauricio Macri está haciendo y piensa hacer bien las cosas, obviamente, con un equipo de trabajo de lujo, donde en el siglo XXI no hay más liderazgo autoritario, sino trabajo en equipo, respetar a los demás, tratar de tener y recuperar el valor de la justicia, de la verdad y así tratar de poder lograr los cimientos necesarios para poder construir el futuro de nuestro país. Por ahí muchos creemos y vemos un futuro donde no nos va a sorprender si dijera que esto es el Valdés y apunta a ser gobernador de Córdoba. No, no, la verdad que mi decisión fue en su momento acompañar a Mauricio Macri, creo que uno logró un objetivo, cuando muchos no pensaban que era una utopía, pensar que Mauricio iba a ser presidente, yo llevé ese mensaje de que se podía creer, que sí se podía y bueno, yo tengo dos años más de diputado, seguí trabajando con los cordobeses, con el compromiso que me caracteriza y que he tenido con ellos y después, mirá, la verdad que yo no tengo aspiraciones de ser gobernador, yo acompaño lo mejor posible y si realmente pudimos en este momento, en este año también amalgamar las ideas, poder juntar y dejar de lado a veces protagonismo y benetismo de parte de los dirigentes políticos para pensar en un acuerdo y proyectar algo diferente para la provincia, me sumé a eso y bueno, la política tiene esta dinámica y a lo mejor vamos cambiando y seguramente vamos también teniendo, sumando gente que realmente va queriendo recuperar la claridad, va queriendo recuperar la confianza y eso permite poder lograr también consensos importantes a nivel provincial como también a nivel nacional, a nivel país me parece que es lo que se viene en el país, en la Argentina y eso seguramente se va a trasladar a otras provincias. Por último, digamos que en gran parte en la mañana del día de domingo la mitad más uno del país aplaudió a Messi, estaría bueno que cuando juegue con la Celeste y Blanca fuera lo mismo o igual, ¿no? Me parece que Messi no tiene que demostrar nada, se terminó el mito ese de que la Barcelona no juega contra nadie, que en Europa no lo marcan, Barcelona es el mejor equipo del mundo y tenemos el mejor jugador del mundo, creo yo que hoy quedó demostrado de que tiene una capacidad increíble, individual, individual, técnicamente y de equipo del Barcelona y bueno, lo tenemos que dar de lujo de tener el mejor jugador del mundo y disfrutarlo. Seguramente el título de un Mundial con la Celeste y Blanca va a venir, va a venir. Sobre todo con confianza, nos llevó a la final de la Copa América, nos llevó a la final de la Copa del Mundo y no podemos renegar de un jugador como Messi. Me parece que en eso tenemos que tener la grandeza, la capacidad y la sabiduría de decir que nos sentimos orgullosos de tener el mejor jugador del mundo. Es un tema complicado que uno no está adentro para poder opinar con conocimiento. Hoy el AFA necesitaba de lograr un diálogo, un consenso entre los dirigentes. Me parece que también tenemos que recuperar la decisión del fútbol argentino y lo que me concierne a mí y el arbitraje que está tan vapuleado, que el arbitraje está tan descreído. Me parece que quien sea el presidente tiene que llevar un objetivo y un proyecto claro en profundizar el cambio en el arbitraje, de tratar de darle un blindaje, tratar de proteger a la figura del árbitro y trabajar en potenciar las virtudes y los defectos de los árbitros. Trabajar, potenciar las virtudes y trabajar los defectos. Me parece que es el proyecto que debería cualquier presidente de AFA encarar para la profesión que a mí me dio muchas satisfacciones, que amé y que realmente la veo muy triste, la veo de afuera con mucha penuria, pero bueno, ojalá puedan tener un proceso de cambio, un cambio radical, un cambio de 180 grados. Simplemente, Héctor, por ahí lo que más o menos te hemos conocido, por lo menos hemos hecho varias notas, es simplemente agradecerte el hecho de estar en la ciudad, agradecerte el hecho de estar en el interior, agradecerte el hecho de que estás como funcionario, estás como en el hecho político, estás empapado en todo este tema, y no te olvides de lo que alguna vez dijiste que siempre iba a estar cuando la gente del interior lo necesitara. No, como hombre del interior y del interior, y como te dije al principio de la nota, yo tengo un compromiso con los cordobeses, y voy a estar siempre poniéndole el oído, las puertas de mi oficina siempre están abiertas para poder tratar de resolver los problemas. Hoy, yo fui dos años de oposición, hoy soy oficialista, y obviamente que uno trata de no generar una expectativa a la gente, sino tratar de escucharla, tratar de poder resolverle problemas, y obviamente tener las políticas claras que nos permitan poder, con reglas a largo plazo, con previsibilidad, tener el país que soñamos. Yo quiero esta Argentina, amo esta Argentina, y sé que la Argentina tiene un potencial increíble, lo que hay que sacar la pata de encima, dejar producir, y sobre todo las cosas, volver a lograr, como te dije en el transcurso de la nota, credibilidad, confianza en nosotros mismos. El disenso no es que pienses que seas enemigo, el disenso nos sirve para fortalecernos y poder sacar propuestas superadoras. A ustedes. Siempre digo que es un viejo conocido nuestro, en el caso de los Vales, todos conocidos, en un hecho solidario con amigos. Sí, bueno, la verdad que tuve la oportunidad de ya participar acá en Arroyito, y siempre es lindo venir acá porque la gente concurre, ¿no es cierto? Y bueno, siempre cuando es solidario, bienvenido sea también. ¿Qué balance se hace de lo que ha sido tu año futbolísticamente? No, bueno, bueno, en lo personal muy bueno porque jugué todos los partidos prácticamente y la verdad que en un club medianamente grande en Córdoba, ¿no es cierto? Y bueno, en lo grupal quedamos afuera por dos puntos, pero bueno, vamos por la revancha el año que viene que empezamos la pretemporada ahora en enero, el 10 de enero. Bien, importante la continuidad, ¿no? Certificando que seguís, Sí, sí, bueno, eso lo que buscaba yo, la verdad que también me tomó un poco de sorpresa porque en la pretemporada había arrancado muy atrás, era delantero, el tercero, cuarto delantero y por suerte y por suerte tuve una buena pretemporada y empecé a jugar y bueno, no solté mal la titularidad que eso se trata de tratar de tener continuidad, bueno, el año que viene vamos de vuelta para Villa Mario. Me imagino que el viejo va a andar por acá porque va para todos lados, este le queda más cerca. Es fanático el fútbol, sí, bueno, ahí en Villa Mario los partidos juega de local iba siempre, así que imagínate si no voy a venir acá a 40 kilómetros, sí, ya me llamo, así que ya está por acá con mi mamá, seguro. Bueno, el agradecimiento como siempre y lo ha sido lo mejor para vos. No, bueno, gracias a usted y a disposición de usted cuando quiera. Julián, está bueno esto de los clásicos y está bueno estas cosas de él, ¿no? Sí, la verdad que está muy bueno en el momento que me invitaron a jugar, se empiezan a mover sensaciones que hacía mucho en ese movimiento. La verdad que es muy gratificante que vuelva dentro de una cancha, vuelva con tanta gente conocida. Antes lo veía a Marcelo Ludoeño si nos habremos pegado con Marcelo jugando en los clásicos. Y la verdad que pero siempre con buena fe dependiendo de los goles y la verdad que verlo hoy de nuevo me llena de emoción. Está muy bueno, la verdad que está muy bueno. Bien, por ahí hacían los jugadores del Deportivo 24 que lo deben haber vivido ustedes también cuando ingresaban a la cancha y marco de público y todo esto. Bueno, por ahí hace uno que quiere que los años vuelvan, pero bueno, los años están. Sí, sí, a ver, las cosas se disfrutan mucho más ahora, ¿no? En su momento a veces nos juntamos a recordar ver el gigante de Arroyito con 3.000, 4.000 personas, 5.000 personas en los clásicos. Creo que terminamos ahora valorando mucho esas cosas y hoy de nuevo es muy emotivo esto. La verdad que poder volver a entrar, poder que te vuelvan a nombrar, que te vuelvan a aplaudir, que te vuelvan a alentar es la verdad que está muy bueno y jugar con amigos porque la realidad es que hoy es un juego con ambas. Eso no tiene precio, la verdad que no tiene precio. Julián, como siempre, gracias. Gracias a vos. El fútbol y clásico. Clásico, no, muy lindo. Empezamos tranqui y después se calentó un poquito esta partida y acordamos vieja época, hay cruces con el Keiko, con Julián, pero todo bien, todo bien. Bueno, se dio un marco lindo de gente, son cosas lindas que se... harían falta más, más veces al año. Porque por ahí está bueno ver a los jugadores de ustedes en este tipo de partidos con algunos por ahí llamando la atención porque están en actividad para decirse. Sí, sí, bueno, yo también yo estaba muy en actividad en piso de tierra, me mandaron a jugar y no podía levantar los pies y bueno, desgraciadamente no pude hacer gol que venía mi nieta a ver y quería hacer gol, pero bueno, eso, lo importante es que se corrió, se jugó, se jugó con la misma pasión que jugamos siempre y bueno, todo justo el empate, menos mal, para que no se vaya ni contento, ni uno ni el otro, porque siempre iba, pero hubiera sido lindo para otra revanch, ahora quedamos todos tranqui, así con el empate. Bueno, matado, gracias. No, gracias, saludos. Bueno, viendo fútbol, siempre es bueno y más si es solidario, ¿no? No, seguro, ya hace años que vengo a Rollito casi para esta fecha y es lindo, ¿no? Porque venir a ayudar un poco, dar una mano en lo que se pueda y bueno, esto sirve para dar una mano, ¿no? Lo importante es la filial cual se lleva el nombre aquí en la ciudad. No, seguro, la filial que está en todos los eventos tratar de organizar algo para beneficio de alguien y eso es muy importante. Miriquín, probablemente estar con usted nos obliga a preguntar sobre lo que es instituto, ¿no? ¿Cómo se lo ha visto y qué se espera de lo que se viene? Más allá de que se puede hablar en lo deportivo y también se habla de lo dirigencial, ¿no? No, seguro. En lo deportivo, bueno, se llegó hasta donde se llegó, bueno, con un plantel casi 70% de la institución y bueno, se dio hasta que se dio. Y después en lo económico todos sabemos que es un problema económico muy grande, instituto donde yo creo que se debe casi más de 70 millones de pesos, que es mucho. No sé qué va a pasar con la dirigencia actual, qué van a hacer, todos dicen que van a pedir lesiones, pero uno no sabe, así que hay que esperar y a ver qué pasa. Bueno, feliz estadía aquí en la ciudad. ¿Cómo? Feliz estadía aquí en la ciudad. Muchas gracias a ustedes y un saludo muy grande para la gente de Rosita. Gracias. ¿Qué te lo decías a vos? Es como estar de local. Sí, bueno, estamos acá en el pueblo y a disfrutar un poco. Bien, disfrutar un poco y vimos que no alcanzaste a llegar y es un poco como que sos el niño mismo o los chicos de aquí. No, no, tranquilo, lo vivo tranquilo y como un chico más. ¿Cómo es el año? Bien, bien, creo que el año que viene va a salir con mucha expectativa y ojalá que sea de la mejor manera. No, no, lo deseo lo mejor para vos. Dale, dale, muchas gracias. Hablemos de fútbol, doctor, ¿cómo se terminó? No, bien, bien, nos sobra para seguir jugando nosotros. Bien, por ahí está bueno estas cosas y clásico, alguien que ha jugado en ambos clubes, pero lo importante es que se juegue el clásico y que sea solidario y que por ahí, digo, se vuelven a ver las caras nuevamente dentro de un campo de juego porque en la vida se ven las caras siempre. Sí, sí, esto es muy lindo, creo que debería hacerse más seguido y en beneficio de instituciones la gente colabora y beneficia a otros que le hace falta y vamos a estar siempre dispuestos para brindar un espectáculo para la gente y muy lindo para los chicos también. uno por ahí dice que estaría bueno que esto se pudiera repetir quizás más veces en el año, bueno, uno porque uno viene siendo defensor de que por ahí pudiéramos tener la liga de veteranos y verlos jugar nuevamente a todos ustedes. Sí, sí, eso hace años que estamos viendo si podemos organizar la liga de veteranos como se hace en otras zonas, yo creo que se va a lograr más este año que ahí está la categorización, pero bueno, seguir trabajando, nosotros nos estamos juntando, corriendo y despuntando el vicio una o dos veces a la semana. Doctor, como siempre, gracias. No, gracias a vos. Primero, la bienvenida a nuestra ciudad y segundo, felicitaciones por todo el momento que vive Guanchope Ávila, uno que por ahí es del interior y que te ha venido siguiendo, la verdad que alegra en lo personal y alegra también en lo que ha sido institucionalmente. Bueno, gracias, sí, por suerte sí, tranquilo por saber que uno hace las cosas con sacrificio, con humildad y que bueno, por suerte pueden salir y uno disfruta de eso que consigue. Y estar en un hecho solidario también es importante con amigos del fútbol. Sí, sí, obvio, siempre que se pueda colaborar y estar para poder darle una mano a lo que por ahí lo necesitan un poco más, uno siempre está, así que nada, ojalá que esté todo bien, no es el Galindo y todos podamos disfrutar de este momento. Muchos se hablan, muchos se preguntan indudablemente cómo es la contenida de Guanchope Ávila, pero recién lo dijiste muy claro, todo pasa por la cuestión del representante y ver cómo se pueden dar las cosas. Sí, sí, yo estoy vacaciones, me estoy disfrutando de las vacaciones, demasiado juego todo el año, así que hoy solamente disfruto de las vacaciones. Nada más, gracias. Nada. Gracias. 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 Gracias.